¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, Tieto! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, Tieto! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡No empieza nunca! ¿Un qué? ¿Un videoblog? Sí, un videoblog. ¿Y qué es eso? Pues nada, yo te conozco que tú cuentas a cámara tu vida, tus historias, las anedotillas un poco por lo que te va pasando en el... Pero ven, ¿y yo qué voy a contar? Que a mí no me pasan cosas interesantes. es que mi vida es muy aburrida, que alguna cosilla sí que me ha pasado, sí que me ha pasado. Qué vida más triste. Aquí está Borja, el prota, eso sí, el prota. Sí, bueno. Es un explotador. Está sumido, está sumido. ¿Os reconoceis cuantos veis? Sí, porque ya acabamos. ¿Os reconoce la gente? Sí, sí, algo sí. La verdad, el patinador este que ha estado anteriormente aquí, no se ha conocido. Sí, se nos conoce. De hecho, vamos a salir esta noche con vistas de que este programa lo vea gente y luego... ¡Hombre! 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 Bueno, bueno, ¿y qué os dice la gente que os conoce? ¿Qué os dice vuestra familia? ¿Qué os dijo vuestra familia? ¿Vuestra familia de que Borja y Joseba, junto con otras gentes y otras, se dedicaban a ser actores? Amateurs, pero actores. Sí, la verdad es que... ¿Qué os dijeron? Mi familia casi... yo creo que ni lo sabe. Sabe que yo me meto en el cuarto con Rubén, cerramos la puerta, porque lo grabamos en mi casa... Ha hecho otra cosa. Cuidado, cuidado, es verdad, es verdad. En el caso del cuarto de mis padres. En el cuarto de tus padres. No fuera, pero yo voy a grabar allí. A ver, a ver, a ver. O sea, no contar perdón a mis amigos. ¡Hombre! Aparentes y en casa. Aparentes y en casa. Con Rubén. Sí. Y con toda la tropa. Y todos los demás. Están tus padres allí, mientras tranquilamente en la televisión. Fuera de la habitación de mí. Me comparto la habitación. Fuera, que hasta hay que grabar. La fama cuesta. Le digo, mi hija, hay que... ¿Y tus padres saben que vais a grabar? Sí, sí, saben. Y a veces dicen, a ver si vemos un poco el vídeo de internet y tal. Y se meten algo, pero es que no... Y yo sé, pero la gente cree que grabáis en un estudio porque... Habéis ganado un pastón con la... Con qué vida pastesta. Yo no he visto un duro de la verdad. Lo único que he conseguido es la... La guitarra esa de la... De lo que hicimos un vídeo, ¿no? Ah, sí, es verdad. A ver, regaló Rubén. Y nos engaña regalando unas cosas. Eso es verdad. Rubén. Porque no les paga. No ganamos dinero. Y en un vídeo, pues... Qué vida pastesta. Eso es verdad, eh. Y en un vídeo, pues tocamos la guitarra de la Playstation. Y pues digo, lo tuve que comprar para grabar el vídeo. Y ya dijo, pues os la quedáis. Que la compartís, claro. Claro. Nos tuvimos que comprar otra media. Para jugar uno cada uno en un lado. Oye, vosotros, ¿de qué mimeis entonces? ¿De qué mimeis de qué mimeis tan triste? Yo trabajo de gruista. ¿Tú trabajas de gruista? Además que lo dices. Sí, 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 sí. El Evanor. Lo tengo que decir porque si no igual mi jefe... Nada. Estarás viendo tu jefe. Sí, sí. ¡Ya somos trece! ¡Ja, ja, ja! Es de... del Planteía. No quiero saber nada. No es con el alquiler de la bichasera. Es una serie que... No, no admite muchos personajes ya, ¿no? No, no, no. No, pero hombre, con el alquiler de la bichasera. Estáis a punto vosotros haciéndolo genial. Sí, no. En principio, a ver, lo hicimos como hobby y todo muy bien y tal. Pero cuando ya... Un día de estos dije yo... Pues bueno, puedo grabar y tal. ¿Cómo no vas a grabar si tenemos que echar el dinero? Es de Rubén. Sí, es de Rubén, ¿no? Sí, es de Rubén. Hombre, en la semana no hay videolog. No puede ser que la gente se nos va a tirar encima, tal. Entonces ya no era tanto como hobby. Ya empezaba ya, un poco ya la presión. Yo creo que Rubén... Rubén no pagará a las actores, pero... Oltiveros... Oltiveros... Paga las estrellas. Oltiveros... Paga las estrellas. Paga las estrellas. ¿Hoy os cuesta mucho aprenderse el guion? No. 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 No, hombre, la forma que lo hacemos... No, o sea, lo hacemos a base de repetir. Porque hoy somos un... A ver, que nos da el guion el mismo día. Ya. O sea, a la primera toma... Mira, con la cámara te tomaría. Juan, pues no, no puedes... A la primera toma no. No, no, no. Igual para este, a ti te lo puedes estar dos horas. Tranquilamente. En el cuarto. Es estímulo. No te da la sugerida. Es todo. Es todo. Es todo. La individualidad de uno... Del interés también de Borja. Mucho interés. Yo soy el amigo que se supone que es fiel. Eres el amigo infiel. Sí, yo me aprovecho de la gente. La mala conciencia mía... Siempre me está... Sí, sí, sí. Porque eres buena persona. Sebas, eres buena persona. Siempre me está engañando y siempre acabo haciendo lo que él me dice. Y al final acaba todo mal. Y eso pasa en la vida real. Sí. Siempre... Eso pasa. No vamos a ser un perdedor. Digamos sufridor. Ahora, me quitan a Borja y yo sabría que hacer igual, eh. También te digo. Sí, no, 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 no. Siempre... Claro. No haces, no haces nada. Además veo que tenéis merchandising y todo. Claro, sí. Sacamos estas camisetas. Es triste punto con... Sí. Y ahí estáis muy guía, Borja y... Caballero... Sí. Sí. Aquí está más grande. Esa es la verdad que está más grande. Toma la calma. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¿Qué es esta? Sí. ¿Esta cosita? Más estética que esta. Más estética que esta. Pues más de playa. ¿Tengo un fin? ¿Qué vida más triste? Claro. No sé cómo que será fin, ¿no? Pero bueno, pero... Todavía vamos. ¿A largo plazo? Sí, sí, sí. Si estáis empezando, quiero decir. Entonces es como los que ya... Pues estoy de acuerdo contigo. Una cosita. Padre Borja estará un poquito ya. Hasta la colorilla, ¿no? Aquí vienen otros de los artistas en enero. Manto de adentro. Con el árbol de Navidad. Con el chul, con el chul. En enero hay que sacarles las sombras, las tazas, los colorones... El árbol de Navidad y el crecimiento. ¿Eh? No, no. Tampoco molestó mucho. No molestamos mucho. No, me imagino que no. No, pero he cogido amistad con la madre por eso. Fue claro de... Si, esto es una forma de hacer amistad. Quiere decir que ya no os da la desmeredad al principio. Si no. Ya os dais más desmeredad. Bueno, así que vuestra casa. Hola. 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 Joseba. ¿Qué haces? Toma la chaco. Y este es Borja. ¿Cómo vives el chaco? No, no. No, 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 no. No, por favor. Por favor. Nos contamos brevemente la historia. Esta mujer que vino hacia la ruta del colesterol y creyó que estaba en un supermercado y le hacía por el andy. Pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. Ya estaba ahí. ¿Viste que he venido hoy un poquito a darlo un poquito todo el día? Sí. Oye chicos, ¿yo os puedo comentar una cosa? Yo he visto la serie. ¿Eh? Te veo en serie. ¿Qué pasa con la serie? Pues que he visto la serie muchas veces, y he visto esa casa. Y no es por nada, pero... No le estoy diciendo a tu madre que no limpiece. No cobran, yo tampoco. Pero un día quién sabe. Entonces aparece en la serie vuestra, eh. ¡Soy súper maja, eh! ¡Sí! Me hacéis nervios muy rápido. Dime una frase. Dime una frase. Dime una frase. ¿Pero qué harías? ¿De por lo chacha o así? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!